Adiós 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 Project Tour Shootout I'm going to start with Freddy in San Antonio What up guys? Everybody's going to San Antonio man Don't forget, meet us out there Me la paso trabajando Nada de esto regalado Por cierto, ando alterado En un corbe arreglado Mucha gente criticaba Era porque no avanzaba Pues la gente siempre hablaba Yo solo hago las pacas También empecé derecho Pero el dinero es muy lento Y se borró el cebago de las calles Con un traje esconde todos los huelpes Y se ve a los enviedosos porque no saben Que a él le encanta hacer tanto desmadre El cato no lo van a ver Van a ver Y después van a correr Van a correr Disreto pa' con... Shoot me the path of it Hey Brad start playing football El pan con el metero El volante Es mejor quedarse callados Antes se abre No está permitido No diré la clandula Zonas con los pierros de la neva Acá porca de yema Bien, 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 bien Por eso ando en lo recio Con mi cuerno Nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento De veras que siento Darte un gran regalo ¿Qué color quieres? La canja te gusta Por acá Aquí traigo un pulso Un fiestón Invito a mi glicón De aquí hasta que salga el sol Mi gente no se agüita Pues crecimos en Houston ¡Que salga ahora! Música Se caen las torres Que melas se murió Mi abuela Que tan importante Música Cuando en la noche Quien da Se volvió Y se anda volando Me sorprendí Música A cifra sin mucho hano Batándolo a sangre fría Y cae muy muerto con ramos Y su rostro se leía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy contento de donde me encuentro Las acciones me han hecho derecho No me dejo por nada humillar No me rajo cuando hay que pelear Y ni más ni menos Pura influencia Orgulloso de donde yo vengo No me afrento de lo que yo tengo Han visto muchas malas y vacas Pero aquí sigo con la gente alta No me gusta ser un presumido Ni tampoco el hablar de más Considero hay que darse a respetar Para poder ser amigo más Ruleteando siempre me verán Muy contento corrido sonando Con amigos para el relajo Con damitas que no... Rásgale, rásgale Se quedó muy pensativo Y se apuntó el corazón Y me despido yo de este corrido Buenas cosas hay que maquinar Porque no sabes cuándo partiremos Algún día tenemos que marchar ¡Oh! ¡Oh! ¡Snap! ¡U! 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 We're out here in San Antonio Alamo City Motor Flakes With the boys right here Hey! Hey! Ya no está los movies Sir, yes sir Son Blaston Y pa' que vean como roza la cadena Su compa Alexis Garza Yeah Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Me la paso trabajando Nada de esto regalado Por cierto ando alterado En un corber arreglado Mucha gente criticaba Era porque no avanzaban Pues la gente siempre habla Yo solo hago las pacas Man, we just got done Now we're loading everything back up We're on our way back to Houston If you guys notice, I can't even talk My boys, man, it's like I've been talking all day, talking to everybody, man But, you know, it was a big accomplishment Alright, man, thank you for everybody Thank you to Triple P Thank you to Freddy L6 Thank you to everybody that joined us today, man Don't forget to subscribe to True Records You know, don't forget to subscribe to Tires R Us You know, we're done It was a great day for everybody See you guys next time And stay tuned And stay tuned